Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queda Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y a llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Y aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Reemprendía con besos En el mar de tus labios Y toda tu escalera Como la luz de un sueño Que no raya en el mundo Pero existe Así he vivido yo Iluminando esa parte de ti Que no conoces La vida que has llevado Junto a mis pensamientos Y aunque tú no lo sepas Yo te he visto Cruzar la puerta Sin decir que no Pedirme un cenicero Curiosear los libros Responder al deseo De mis labios Con tus labios de whisky Seguir mis pasos Hasta el dormitorio También hemos hablado En la cama Sin prisa Muchas tardes Esta cama de amor Que no conoces La misma que se queda Fría Cuando te marchas Aunque tú no lo sepas Lo intentaba contigo Hicimos mil proyectos Paseamos por todas Las ciudades Que te gustan Recordamos canciones Elegimos renuncias Aprendimos los dos A convivir Entre la realidad Y el pensamiento